bienvenidos a tu canal el nuevo el salvador gracias por llegar a este vídeo no olvides por favor regalarme tu like que me ayuda bastante y también suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te lleguen estos vídeos continuamos con la serie prohibido olvidar y ahora tenemos al señor agustín el presidente bueno que fue presidente de la corte suprema de justicia en los tiempos donde la corrupción emanaba era bonito el buen vivir que se llevaba en esta gente que recibían demasiado sobre sueldo este tipo de vídeos cuando viene william soriano y los cuestiona me gustan porque estos corruptos señores de la corrupción viejos en la corrupción creen que porque joven se lo quieren llevar chiche pero no se lo llevan chiche william soriano está está bueno para estos interrogatorios y los topa el cerco así los lo topan bien y no hay ni qué contestarle y se van chucó la verdad y ellos han decir como dice me lo llevo chicha pero no se va el chucó la verdad muy bueno para william soriano aquí pues lo puso lo topó el cerco vamos a comenzar con este vídeo acuérdense que en otros años tenemos prohibido olvidar de dónde venimos para no volver a caer en lo mismo ya saben no más con esas ratas vamos a pegar con el vídeo espero te guste no olvides tu like ponte cómodo que se viene la topada al cerco que me dan a don agustín buenos días señor bienvenido sea este día vamos a iniciar una serie de preguntas que tiene que ver más que todo con su patrimonio tengo en mis manos la resolución del del estudio que realizó la sección de probidad y posteriormente le voy a mostrar también la resolución que tuvimos de la corte en pleno le voy a mostrar estos datos para establecer mi argumento espero que me permita terminarlo y que la medida nos pueda ir colaborando respondiendo a las preguntas le voy a leer un extracto y si me pueden ayudar presidente proyectándolo por favor quiere que se proyecte ahorita sí por favor por favor proyecte este es el extracto de conclusión del el informe de probidad y dice lo siguiente en conclusión la sección de probidad de la corte suprema de justicia presume aún después de las respuestas que diera el doctor agustín garcía calderón que persisten las irregularidades señaladas las que se pueden señalar como indicios de enriquecimiento ilícito por un valor total de 165 mil 252.97 dólares de los estados unidos de américa descritos anteriormente por parte del servidor público en estudio fecha 28 de octubre del 2006 yo le voy a leer un extracto de las conclusiones de la corte en pleno dice declarase que existen indicios razonables de enriquecimiento ilícito del señor agustín garcía calderón quien se desempeñó como presidente de la corte suprema de justicia desde el 1 de julio del 2000 hasta el 30 de junio del 2009 en relación con sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la sección de probidad de la corte suprema de justicia ordena ese juicio civil por enriquecimiento ilícito en contra del señor agustín garcía calderón para el cual la cámara competente es la cámara primera de lo civil de la primera sección del centro remita se ha dicho tribunal las actuaciones correspondientes 3 inmovilícense las siguientes cuentas a nombre del señor agustín garcía calderón y detalla un nombre un número nombres y números de cuentas y algunos activos como carros estas son las dos conclusiones que emiten los informes tanto de la sección de probidad como la corte en pleno y es importante detallar algunos elementos importantes de estos informes por ejemplo se los voy a leer textualmente por lo anterior expuesto y debido a que el señor agustín garcía calderón en sus respuestas al informe de probidad no ha logrado justificar en su totalidad con medios documentales el origen de 62 mil 246 dólares en concepto de depósitos mensuales realizados en cuentas bancarias durante los años 2000 por 12 mil dólares 2001 por 30 mil dólares 2002 por 6 mil 600 dólares 2003 por 11 mil 300 dólares y 2007 por 1842 detallados en el informe los cuales son adicionales al monto percibido en concepto de salarios y gastos de representación asimismo no se desvanece el valor de 25 mil dólares 688 dólares que le fue depositado por la aseguradora american fidelity insurance company de ese vamos a hablar al final el valor de 55 mil 318 concerniente a los depósitos adicionales a lo percibido en concepto de pensión correspondiente a los años 2010 por 12 mil dólares 2011 por 29 mil dólares y 2012 por 13 mil dólares ya que no se presentó documentación que sustente el origen de dichos depósitos además la compra en el año 2010 de dos vehículos que suman 22 mil dólares uno marca nissan murano de año 2006 por 12 mil dólares y el otro marca toyota corolla año 2009 por 10 mil dólares de los cuales no fue posible identificar los retiros de las cuentas bancarias para su adquisición es de mencionar que el último de los vehículos anteriormente descrito lo fue comprado libre de gravamen al señor rafael eduardo ardón romero quien 11 meses después que lo adquiriera lo vendió por 12 mil 900 dólares menos esta persona asimismo según los medios de comunicación en septiembre de 2015 fue detenido por el delito de blanqueo de dinero o lavado de dinero el informe es bastante contundente señor garcía me permite a mí sentar la base de la discusión que vamos a proseguir no hombre yo sólo escucho que dicen 29 mil dólares 12 mil dólares 15 mil dólares que la no sé qué dólar inmediatamente yo me pongo a pensar que esto no fue hace poquito inclusive ahora es bastante y tiempo atrás cuántos colones no eran cuánto no valía más el dolor era era demasiado dinero lo que manejaba estas personas y además está claro que tenía vínculos y negocios con personas que tenían lavado de dinero entonces aunque claramente pues no se le puede acusar porque otro lo haga y él tal vez compró de buena fe pero viniendo de este tipo de personas no creo que ha sido y de la forma en que se compró un vehículo y luego se compró un poco más barato lo vende un poco más barato o sea claramente es lavado así que no sé ya lo topo bien al cerco aquí como vieron la cara del señor estaba como como me dieron un gancho al hígado no sé no se lo esperaba o qué pero se ponen a la sólo con la cara en la defensiva ya se uno sabe son culpables porque ya tiene una cara de ya me cacharon pero bueno vamos a seguir escuchando aquí lo que lo que termino de decir tenemos un excedente en sus ingresos por 165 mil dólares que no no pudieron ser justificados en la adenda que usted presentó en su debido momento posteriormente a eso usted pasó a un juicio en la cámara de lo civil donde se presentaron todas las pruebas pertinentes pero a esta comisión nos interesa conocer un poco más a detalle el origen de los fondos dado que estamos en una comisión por sobresueldos de dónde provienen los 165 mil dólares mencionados en este informe ya que no pertenecían a sus ingresos como funcionario bueno la realidad es que esto ha dado lugar como se menciona ahí diputado a un juicio civil seguramente como juicio civil privado que es el la naturaleza del juicio de enriquecimiento ilícito es la cámara primera de lo civil a que ha conocido ya está la sentencia totalmente absolutoria donde se ha desvirtuado todo eso y está acá en este digital si me lo pueden recibir que yo les hago llegar en el sentido que los peritos que en varias ocasiones se filtró mucho por parte del órgano jurisdiccional y se puede desvanecer cada uno de esos casos que de hecho eran y fácilmente desvanecibles primero en mi patrimonio no hay ninguna cuestión de orden fiduciario ni ninguna cosa que se parezca segundo los bienes que yo tenía al año 2000 son más que los que tengo al salir al 2009 y a la actualidad inclusive o sea yo tenía más bienes inclusive de esos bienes comprados algunos en el año de 1973 adquiridos en esa época prácticamente con eso hay una palmadia situación que la refiere el delito presidente si acaso me lo recibe y por supuesto me abro a todas las preguntas que puedan haber alrededor del tema sí lo vamos a dar por recibido gracias solamente quizás aunando a la pregunta de William la pregunta específica dentro de todo el marco que él le dio fue precisamente de dónde provenían esos fondos de 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 la cantidad que según providad no fue justificada usted dio una una explicación general verdad que se había justificado pero lo que esta comisión le gustaría saber y conocer y lo que William está preguntando es el origen de el dinero de esos fondos y y cómo se justificó según lo que usted expresa presidente la la parte de los de las pruebas que se presentaron están regidas por todo el régimen probatorio nacional civil están en esos archivos que le voy entregando en donde se me ha suelto de manera general en sentencia en todo el juicio de la instancia entonces yo creo que si le doy una una parte general pues será decirle que todo provenía de mis ingresos que yo he tenido y he podido comprobar previos a la llegada al desempeño del cargo público si lo estamos reduciendo al año 2000 del año 2000 al 2009 vehículos e inclusive se me se me hizo la investigación después de haber salido lo que usted menciona es prácticamente con vehículos usados que se compró y cualquier diferencia que pueda haber es admisible del que compra un vehículo usado que lo compra por su garantía y decirle francamente que no sé quiénes eran los dueños de la quiénes eran los vendedores yo no conozco quién es si usted me relaciona que una información periodística hacia alguien de que compré en el país pues existe libre contratación todavía y entonces le puedo decir que los adquirí y puedo darle total y plena si usted me diera la ocasión porque como acá era el para el tema si usted me diera la ocasión en otro momento o cuando ustedes gusten yo vuelvo y les presento los detalles de esas respaldos perdón solo solo para para terminar lo que le preguntaba todos los y todos los gastos que realizamos el pueblo salvadoreño cada individuo es por los ingresos que percibimos lo que pasa que pueden haber ingresos legales ingresos que no son legales la labor de esta comisión es precisamente investigar los sobresueldos que son considerados ilegales entonces le insisto la pregunta que le hizo el diputado soriano va en el sentido de saber el origen del dinero gracias presidente estoy entendido y el hecho es que en el peritaje que va a encontrar en eje digital va a encontrar que un perito que es una persona sumamente calificada que era de elección del tribunal que me está que conoció del caso prácticamente él refiere todos los detalles pero se lo voy a poner así en sencillo yo tuve de dentro de los ingresos de los nueve años un margen de casi 300 mil dólares de excedente según los gastos que yo tenía de vida entonces yo tenía la capacidad para lo que después fue adquisición de algunos bienes como vehículos que la problemática se puso en los bienes que se adquieren a la salida del desempeño pero realmente eran cosas relativamente uno modestas segundo tiene una clara alusión con con elementos puntuales del perito sobre que había la capacidad de mi parte para adquirir lo que ha adquirido todo tiene procedencia lícita bueno ahí me lo tienen bien topadito acerco no menciona trata de esconder de dónde es el origen no lo dice sólo dice que es el que cuando entró entró más o entró más rico bueno entró con dinero y salió sin dinero en pocas palabras entró con más capital y salió con menos capital imagínese usted lo que sale este señor diciendo pobrecito pues trabajar para el gobierno y le fue mal nombre y la verdad que ese él se escuda con lo del juicio y todos sabemos que esos juicios muchas veces eran vistiados pues amañados verdad que sólo le daban dinero a los jueces y lo sacaban libres sin prueba y salían exonerados estos corruptos la verdad que si lo tienen bien topado al cerco ahí con esa pregunta era bien bien esencial que cuando te preguntan de dónde vienen los 165 mil dólares y eso que ojo que sólo es lo que no ha podido comprobar además los demás pueden mentir dónde vienen esos 165 mil dólares si usted es una persona correcta a mí no lo gané del gobierno pero fíjese que yo escribí un libro y tuve ganancias de eso ofrece que compré un producto en chile y lo bendito ganancias de esos aquí está una persona honrada tiene rápido contesta pues ya le dio muchas vueltas pero bueno aquí sigamos escuchando la última parte que es la mejor pero usualmente pues vemos el caso del señor mauricio funes el señor saca que han sido funcionarios que se alejaron mediante un informe de la sección de prioridad y un análisis de sus cuentas bancarias movimientos bancarios han logrado llegarse a condenas importantes en su caso igual llegó a un juicio civil pero pero la suerte ha sido diferente si me pueden ayudar con con el apoyo número 3 por favor le voy a dejar este vídeo porque perdón cuando la la petición tiene que ser dirigida a la presidencia por favor presidente me ayuda por favor con el vídeo correcto en este país ha sido bien diferente bien difícil ver cómo muchos casos se han escapado de las manos de la justicia y entendemos que esto también tiene que ver mucho en cómo la justicia se practica en nuestro país y quiero que escuche un audio que a mi juicio interpreta y es un espejo de lo que ha pasado en el sistema judicial de nuestro país por favor esas revelaciones son parte de un audio que se filtró en las redes sociales donde claramente se escucha al ex presidente mauricio funes hoy prófugo asilado y nacionalizado en nicaragua donde habla de una componenda tramada por una estructura de corrupción que involucra al expresidente de anda marco antonio fortín su hermana la ex magistrada de la sala de lo penal rosa maría fortín que serviría como enlace con la magistrada de la cámara segunda de lo civil de san salvador rosa margarita romagosa a cargo del caso de enriquecimiento ilícito por un monto de 351 millones de dólares en el audio funes explica cómo funcionaría el arreglo para aparentar que no existían irregularidades funes estaba convencido que de esa manera sería suspendido el proceso por falta de causas tras salir a la luz este tipo de acciones también crecen las dudas sobre si otras autoridades dentro de la misma corte suprema de justicia tienen conocimiento del accionar de estas estructuras al interior de ese órgano o al menos se abra una investigación a profundidad sobre este tipo de hechos que son constitutivos de delitos este es un precedente bastante importante porque estamos hablando de del sistema judicial al que usted tuvo que enfrentar como acusado de enriquecimiento ilícito creo que este país ha sufrido bastante señor agustín garcía de personas que han querido coartar la efectividad de las de las instituciones que se dedican a este que hacer de investigar el patrimonio de los funcionarios me llama la atención que el señor funes del poder pero que hereda toda una trama de corrupción que hemos venido denunciando nosotros y que la refleja él en un audio de cómo procedían este tipo de juicios el mismo juicio que usted enfrentó en las mismas cámaras por eso a mí me llama mucho la atención que a pesar de haber habido un un claro indicio de enriquecimiento ilícito de su parte por la corte plena en resolución por la sección de probidad por resolución pero llegando a la siguiente instancia la suerte cambia no me ha podido detallar de dónde provienen esos 165 mil dólares en su patrimonio que no competen a los ingresos que tenía como funcionario ni otros ingresos que se documentalmente pueda respaldar nos queda esa duda nos queda bastante tiempo todavía para poder evacuar esas dudas así que por el momento hasta acá mi cuestionamiento presidente vaya osada ahí estás en el jovencito william soriano topando el cerco a estos señores de la política corruptos que se creen invencibles pues ahí está bien topadito el cerco no le pudo contestar ni decir de dónde vienen esos 165 mil dólares y yuca que yuca y que ese es el primero interrogatorio de ahí venía el diputado castillo corto nombre si es que lo agarran de viejito el azúcar para arriba o para abajo lo como sea pero bueno se puso muy bueno el interrogatorio me gustó mucho porque william soriano siempre los topa bien pues o sea y va directo al grano sin tanta paja eso me gustó bastante así que espero les haya gustado si quieren que siga trayendo los demás intervenciones con este mismo señor que cambie de personaje o quieren que traiga uno en específico pónganme acá en los comentarios yo me voy a despedir muchas gracias si llegaste hasta el final de este vídeo y nos vemos hasta la próxima